En el caso de Julian Assange, nosotros en efecto, al finalizar el gobierno del presidente Donald Trump, solicitamos que se le exonerara. Es un preso de conciencia, es injustamente tratado. Su delito, entre comillas, fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo. Además, intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países. Eso fue lo que hizo. Es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente, repito, tratado. Esto es una vergüenza para el mundo. Fue muy decepcionante el que lo estén enviando a Estados Unidos, condenarlo a vivir de por vida o estar de por vida en la cárcel, enjuiciado y las libertades. Vamos a quitar la estatua de la libertad de Nueva York, vamos a seguir hablando de democracia, vamos a seguir hablando de protección a los derechos humanos, de libertad de expresión. México le abre las puertas a Sánchez. En el caso de que se resuelva liberarlo, hay mecanismos para hacerlo. Naciones Unidas debe pronunciarse, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos. No puede haber silencio. Morena, la esperanza de México.